Hola, ¿qué tal están todos? Bueno, ahora tenemos que revisar qué es lo que pasó en la primera fecha de la Copa América de Futsal Femenino Buenos Aires 2023 Recuerden que pueden ver los partidos de la selección a través de YouTube Copa América Bueno, me sigo teniendo ¿no? Creo que es un deporte esta categoría en la que más alegría es la consiguió de la Federación Boliviana de Fútbol en los últimos años pero lastimosamente pues día de hoy no fue el mejor día para las chicas este fue el quinteto inicial López en el arco, Nina María Galvez, Pacoquito que estuvo ahí, Tiles y Chura en el banco de suplentes Copa, Manrique, Montalvo Huanca, Turihuanco Jiménez, Ticona, Carla Ticona Ricaldi y Jocelyn Portales a ver, las jugadoras que han salido subcampeonas de Libertadores Portales Galvez, ¿no? y Ticona no estaba en ese equipo creo que Jiménez sí si mal no equivocó también Manrique pero bueno no sé, creo que la dualidad de jugar fútbol y futsal no fue de los no fue lo mejor se notó una selección un poco disminuida pese a que hubo un momento en que se estuvieron Galvez, Ticona y Portales en el campo de juego no fue lo mismo que cuando están jugando en Olvareño y bueno fue clara la derrota 4 a 1 inició mejor Bolivia pero luego vino el primero de contragolpe de Venezuela eso fue todo el partido Bolivia dominando Venezuela contraatacando y así nos metieron 4 a 1 difícil recuperarse de esto porque estamos en un grupo donde está Brasil el máximo candidato vamos a ver qué pasa en los siguientes partidos pero realmente creo que había que pensar un poco mejor esto tenemos una generación dorada futsal femenino con el cual podríamos conseguir cosas importantes y habría que cuidar a estas jugadoras controló un poco ese tema de que hayan jugado fútbol con con el West Ready pero bueno habría que pensar un poquito más que la Federación Boliviana de Fútbol no desperdice lo que realmente es importante y bueno en el otro partido del grupo lo que les decía Brasil le metió 13 a Ecuador 13 a 1 sin mucho que decir las posiciones en el grupo B porque es el grupo B donde está Bolivia Brasil 3 puntos Venezuela 3 puntos Bolivia Ecuador Paraguay 0 puntos Bolivia entonces va a tener que hacer muy buena letra contra Ecuador contra Paraguay contra Brasil esperemos que perder por la mínima y habrá que esperar que Venezuela caiga ya sea contra Ecuador o contra Paraguay y ahí tratar de de clasificar solamente dos clasifican a las semifinales por otra parte en el grupo A Argentina derrotó 11 a 0 a Perú y se nota que ya se están empezando a ver las diferencias de las potencias de siempre y Chile perdió en un partido ajustadísimo 0 a 1 ante Uruguay las posiciones en el grupo A Argentina 3 puntos Uruguay 3 puntos Chile Perú Colombia 0 puntos Colombia está aquí que ojo Colombia también es potencia la fecha 2 mañana lunes 25 Ecuador versus Paraguay Venezuela versus Brasil aquí esperemos que Brasil gane a Venezuela y bueno cualquiera que gane de aquí que luego le gane a Venezuela y luego por el grupo A tenemos Perú versus Colombia y Chile versus Argentina Bolivia juega recién el día martes contra Paraguay pues bueno no empezamos de la mejor manera para que ver cómo recuperarse y nuevamente realmente pienso que la Federación Boliviana de Fútbol se tendría que pensar mejor esto y del mismo lo ha de ello tienes una generación increíble de jugadoras de futsal femenino no tienes por qué creo que aspirar a fútbol femenino son dos deportes diferentes ¿no? Portales no sé si Ticona Ticona no no jugó pero si Galvez y otras jugadoras de Olgais han estado jugando la Simón Bolívar de fútbol femenino y no es lo mismo realmente entonces cuando ya se va profesionalizando la cuestión pues no no va a ser jugadores de futsal de la selección boliviana de fútbol jugando de fútbol mayor ¿no? habrá que pensarla yo creo que Coquito Galvez Portales Ticona tienen algo más que dar en el futsal femenino y esperemos que se la piense mejor para el año que se la pこ que se va a hacer con el porc Esc que se va a hacer